Música Pocas veces me había montado yo en una yegua tan distinguida por lo general en la encaballitos de estos llaneros, así tú sabes, de faena pero a mí me ha dado mucha confianza estar aquí con Alfredo del grupo de los cabalgateros que me dio unas instrucciones vamos a dártelas a todo el mundo, Alfredo Sí, primero deben apretar las piernas sobre todo en la parte de las rodillas que es donde llevan el centro de equilibrio y llevar los talones abajo lo otro es que para cruzar el caballo lo agarran con una sola rienda lo cruzan para la derecha, para la izquierda y el caballo es muy evidente y para frenarlo lo echan hacia atrás con esas instrucciones cortas pero tienes para andar todo el día a caballo Además estos caballos parece que tuvieran frenos de potencia porque apenas hace así, ¡juá! y se parte y se desgajó la propia lata de agua así que nos rendimos a los encantos del llano sucumbimos al chubasco y nos lanzamos al agua ¡una ricura! estaba calientica ¡una ricura! 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 Gracias.